El mundo no es una locura, ni es una ortopía, es una cuestión de justicia. Y yo creo que ese tipo de mensajes que son los que da una marea los niños están asumiendo en todos los días, es que los niños vienen más bien con preguntas, con planteamientos de tipo general y van a hacer unas ponencias. La idea es que ellos son los protagonistas, no nosotros, y todo lo que hacen es contestarles. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo ahorrar agua significa ahorrar energía y, por tanto, desminuir el cambio climático. A veces cuando se habla de los grandes objetivos de desarrollo sostenible del planeta, se entiende que, como son grandes objetivos, solo lo puede hacer gente grande y gente poderosa. No es verdad. Ahora, por ejemplo, muy recientemente un estudiante holandés de 19 años ha planteado limpiar la mitad del plástico de los océanos en 10 años. Ya se ha reunido con John Kerry y ha logrado un millón de dólares en 25 días. O un niño con 9 años ha planteado y ha desarrollado un movimiento y empezó con 9 años para que en cada país los niños reforesten un millón de árboles. Es decir, los niños y los jóvenes pueden proponer con más claridad cambios disruptivos, no mera evolución, que es lo que necesita nuestro planeta. Bueno, todas las administraciones públicas llevan a cabo políticas de cooperación, destinan una parte de sus presupuestos a ayudas a lo que genéricamente podemos llamar el tercer mundo y dentro de esas políticas siempre la ayuda a países para que puedan proporcionar agua y agua de buena calidad a sus habitantes ha tenido un papel muy importante. Gracias. 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 La humanidad necesita agua. Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es de gran alcance. Una gota de agua está en la demanda. El agua es la base del desarrollo sostenible. Reduce la pobreza y consolida el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua es esencial para la salud humana. Más que la mitad de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Por fin, poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además tiene un efecto multiplicador en todas las demás áreas de desarrollo. Las estimaciones económicas que recogen los estudios dicen que por cada dólar de inversión en agua y saneamiento, este produce un retorno de entre 5 y 28 dólares. Doña Josefina, usted que conoce la realidad del reparto de agua potable en el mundo y que desde su oficina han estado propiciando el desarrollo de políticas que permitían que el agua potable de calidad llegue a todos los hogares del mundo, creo que realmente que sirve de la copia y en mi casa gaste un litro más o menos, porque en realidad mi agua no le serviría a los niños y jóvenes de otros países como son mayor parecido. Gracias. 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 ¿Cómo estás? Encirado? Carmen. Impresionante, don Cío. Impresionante Carmen. Muchas gracias. No sé si ya habéis contestado o suerte, pero ya sabéis, mi nombre, yo ¿no? así que no sé si hay necesidad de que yo lo haga, en todo caso agradeceros a todos este esfuerzo que estoy haciendo hoy agradecer a la coordinadora y a todas las escuelas asociadas de la UNESCO por vuestro compromiso vosotros sois los niños del decenio, vosotros sois los niños que habéis crecido en los últimos 10 años y habéis cambiado el mundo para vosotros y para los demás, igual que se ha nacido hemos oído que tenemos propuestas a futuro, la verdad es que esas propuestas a futuro que tenéis son impresionantes y la una es si realmente tiene sentido que nosotros nos hagan, tiene sentido que nos comportemos de manera diferente estamos ayudando a todos los demás países, realmente la verdad es que aquí lo que tenemos por un lado es que es verdad el agua es un recurso local, es un recurso que realmente si tú bebes agua o no bebes agua pues va a afectar a los que están más abajo, el agua, pero van a afectar a los niños de Palestina, de Senegal pues donde realmente vemos que existen mayores problemas, bueno pues voy a intentar convenceros de que sí voy a intentar convenceros con un concepto muy sencillo pero a la vez muy potente que es el concepto de la economía circular nosotros cada vez más vivimos en un mundo en el cual ya no podemos hablar solamente de agua cuando tenemos que hablar de agua, tenemos que hablar de alimentación, tenemos que hablar de energía y si entendemos que cuando utilizamos el agua estamos utilizando recursos del suelo si entendemos que cuando utilizamos el agua estamos utilizando energía, entonces estaremos viendo como nuestro ahorro afecta a los habitantes de todo el planeta yo me acuerdo, ¿vos viste eso? por la economía circular estamos viendo, reducimos nuestro consumo de agua, reducimos nuestro consumo de energía, reducimos las emisiones, reducimos el impacto en el cambio climático y a la vez estamos viendo como que nuestros recursos físicos no tienen un impacto en lo que están teniendo sino o sea que ahí tenemos un elemento de como esta economía circular se mueve y realmente nos afecta así que sí, todo el comportamiento que está estendiendo en los colegios en este momento en las escuelas al final es importante desde Naciones Unidas lo que estamos intentando precisamente es argumentar que en muchos países realmente va a ser muy difícil que los gobiernos cambien sus prioridades y le den mayor prioridad a aspectos que no tienen un impacto en el desarrollo económico inmediato como puede ser la mejora en agua y saneamiento en general los que existen días de desarrollo lo están dando más mucho en la importancia del tema de la educación porque la tiene, obviamente, pero también sabemos que el agua y saneamiento es transformador y sabemos que esto es transformador para parte de un específico de la población que son los más pobres y también las mujeres y las niñas lo que se ha hablado antes de lo importante de activar ese recurso que tienen las naciones y que realmente si no no se puede hacer y realmente va a ser muy difícil pensar que si no solucionamos los problemas de una manera más amplia y entendiendo a nosotros como ciudadanos globales vamos a poder realmente cambiar las cosas y nada más, eso es todo lo que yo quería comentaros, muchas gracias por su atención y adelante seguir con ello porque realmente no hay que la pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!